Se está activando, le está desactivando Pues mames, ¿por qué estás aquí solo? Porque te estoy grabando Ya te pegó la friki plaza, ¿verdad? A mí no me grabes la pinche cara Ya te etiqueté, va Ánimo, ya estás etiquetado Doctor Chapatín Oye, si le hay a hacer al karate Tú muy bien, tú muy bien A ver, platícanos, dinos ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta noche? Estamos viendo un chingo de carros ¿Y por qué chingados me estás grabando? Para que salga alguien así, con porte, con estilo Yo no tengo porte, no tengo estilo Pero me vale ver Platícanos, ¿cuál es tu carro? Neón ¿Y qué tiene de espectacular el Super Neón? Que se ha forjado su historia y se ha forjado sus fans Es todo, ya te están dando likes y preguntan Dicen que a qué no sales por el pan Ay, sí, mamón, ese fue el exotic bebé carro Sí Ahí está, ahí está Ahí está el super carrete Ahí está el villano ¿Quién es villano? Los youtubers más famosos que hay del momento No sé quién es No lo conocía Ahí está el poderoso mamón Ahí está el mamón El carro, ¿verdad? Neón Vamos a ver la carrera Vamos a ver esta carrera ¡Vamos, en serio! ¡Venga, compadre, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Ánimo! ¡Yo voy a quitar la carrera! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! y y y y y y y y y Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, 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 ánimo Ánimo, 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 ánimo Ahí mismo es Audi Girl, la Moni. La Moni, la Moni, la Moni. La Moni, la Moni, la Moni. La Moni, la Moni, la Moni. La Moni, la Moni. La Moni, la Moni, la Moni. La Moni, la Moni.